Hola, en este vídeo te voy a mostrar cómo eliminar a gente que pasa continuamente por delante de un edificio desde el apilamiento de capas en Photoshop. ¡Vamos allá! Bien, ahora estamos en Lightroom, con todas las fotografías capturadas. Bien, como ves, tengo 20 fotografías y el espacio que quiero liberar es este. Era un paisaje urbano donde se ponía en contexto este edificio de aquí de la izquierda, donde tiene las ventanas azules y los balcones azules, que en realidad es un local comercial, es un bar, que se accede por debajo. Entonces, estaba metiendo en contexto con esta rampa, esta subida, en esta zona. Como puedes ver, hay una serie de fotos, pero es una zona donde siempre hay tránsito de gente. En verano es imposible que esto esté vacío en ningún momento. En algún momento que nos interese la luz, claro. A medianoche o a las 4 de la mañana seguramente está vacío, pero ahí no me interesa. Entonces, como ves, hay más, menos gente. Bueno, en total tengo 20 fotografías. La experiencia me dice que para utilizar este proceso, cuantas más fotografías, mejor. Y tenemos que estar pendientes cuando estemos tomando las fotografías, de ir viendo que tenemos espacios libres. Por ejemplo, en esta foto tengo toda esta rampa libre, pero aquí hay gente, allí al fondo también y a la derecha también. En la foto anterior, aquí, por ejemplo, no tengo a nadie y aquí tampoco, pero aquí en el centro hay mucha gente. En esta, toda esta parte de aquí abajo está libre, pero ahí tengo el coche y tengo gente. En esta es, tengo gente aquí, pero aquí no. Entonces, aquí ves, aquí hay mucha gente aquí, pero en esta zona de aquí no. Entonces, hay que ir haciendo... Si es una zona como esta que pasa muchísima gente y que además la gente se va alejando o acercando hacia la cámara, que no cruza en perpendicular al sensor, no va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, si es así es más fácil, porque la gente permanece menos tiempo tapando un espacio. Aquí, mientras se alejan, la gente esté vallando hacia allá y todo este espacio queda tapado todo el rato, mientras ellos están yendo o cuando está viniendo alguien. Con lo cual, es interesante esperar, ir concentrándonos en diferentes zonas y que no haya gente en esas zonas y dándonos igual la gente que haya en otras zonas. Para asegurarnos que tenemos todas las zonas de la imagen libres de personas en alguna o si puede ser en más de una foto. Bien, yo estuve ahí un rato, entonces estuve fotografiando, bueno, hice 20 capturas, ¿no? En total, lo más vacío posible siempre, si encuentras, si hay posibilidades y bueno, lo que sea, ¿no? Las fotos están tomadas con una cámara Canon 100D, es una cámara de formato medio de APS-C, la que utilizo de viaje, con un objetivo 10-22 a 12 milímetros, con diafragma 9, F9 y a una velocidad de 1.200. Yo la tomé con trípode para tenerlas todas alineadas porque, claro, luego las fotos tienen que coincidir exactamente para que Photoshop haga su trabajo, ¿no? Bien, una vez tenemos todas las fotos, quiero comentarte que antes de enviar las fotos a Photoshop para hacer todo el proceso, tenemos que haber hecho un revelado previo para que ya la fotografía vaya en buenas condiciones, aunque luego con el TIF podamos acabar de rematar algunos detalles, pero ya las fotos tienen que salir de aquí ya corregidas y reveladas, con un revelado correcto, ¿vale? Esto ya lo he hecho antes, entonces ahora las mandaremos a Photoshop. Las selecciono todas, botón derecho, voy a editar en, y entonces voy aquí abajo, le pone abrir como capas en Photoshop, ¿vale? Entonces le doy aquí, ahora lo abrirá en Photoshop, ¿qué? Como lo tengo debajo, pues no lo estaba abriendo. Ahora lo abrirá aquí en Capas, le puede tardar un poco, entonces pausaré el vídeo hasta que estén todas las capas montadas, porque si no será muy largo el vídeo. Bien, ya tenemos aquí todas las capas, ¿ves? Photoshop ha abierto todas las fotografías como capas, entonces tenemos un montón de capas, bueno, 20 concretamente. El proceso este es lento, porque está utilizando, si te fijas aquí en los, en la parte izquierda de abajo, tengo los tamaños virtuales que está utilizando, entonces el tamaño de este archivo, en realidad que él va a trabajar son 2 gigas ahora con las 20 capas. Entonces depende del número de fotos que tú pongas, le tardará más o menos, y depende también de la potencia de tu ordenador, de la memoria RAM, entonces, bueno, voy a seleccionarlas todas, una vez las tenemos todas aquí, se seleccionan todas, ¿vale? Bueno, seleccionas la de arriba, te pones abajo, tecla mayúsculas, y la seleccionas también. Entonces, voy a capa, objetos inteligentes, y es convertir en objeto inteligente. Esto también puede tardar un rato, por lo que pausaré un poco el vídeo, y seguiré cuando esté... Bien, ya está convertido en objeto inteligente, como ves, aquí tiene un icono, es que, pues, no sé qué es exactamente, como unas hojitas, no sé qué es. Esto es, significa que tienes, que esto es un objeto inteligente. Entonces, una vez lo tenemos así, ahora volvemos a capa, objetos inteligentes, y aquí abajo, donde pone modo de apilamiento, se hace este desplegable, entonces vamos a mediana, ¿vale? Clicamos en mediana, y esperamos de nuevo a que haga el proceso. Como son muchas capas, es un objeto pesado, pues tarda un rato, ¿no? Y bien, ya está. La magia se ha completado. Es de tener 20 imágenes donde había mucha gente en todas las imágenes, en unas más o en otras, hasta en un coche incluido, a desaparecer toda la gente. Si te fijas, nos ha quedado aquí como unas, como unas manchitas de color, que quedaba como de las, como de las camisetas de la gente que estaba pasando por ahí, seguramente, imagino. si es bastante molesto, si te queda algo así que un poco molesto, se puede hacer con una capa donde esa zona la tengas despejada, con la máscara de capas se selecciona y se elimina. Y si no es nada molesto, pues la foto ya te vale. Pero es un proceso bastante automático y bastante fácil. En otro vídeo posterior te explicaré cómo hacer lo mismo, pero con máscaras de capas, seleccionando con diferentes capas. Tampoco es muy difícil, pero allí podrás completar el proceso este por si este proceso no te queda bien. Bueno, aquí tenemos el resultado. Esto es antes. Voy a ir a historia. Antes y después. Antes y después. Bueno, espero que te haya resultado útil este vídeo y no olvides darle al like y seguirme en las redes sociales. Un saludo hasta el próximo vídeo.